Donde vive la gente, donde se siente el ambiente, vivir, sufrir, sentir, pero diferente, país de lágrimas, de arte y alegría, donde se mezclan colores, religión y mucha sabiduría. Aprendemos a ser personas, artistas, pero todos somos hermanos. ¡Estamos juntos! ¡Somos humanos! ¡Somos humanos! ¡Somos humanos! ¡Somos humanos! Sigue, sigue con la guitarra. ¡Tiro! Sigue, sigue con la canción. 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 Sigue con la canción.